Monarcas Morelia atraviesa un mal momento como en el torneo pasado y se ubica al final de la tabla de posiciones con apenas tres puntos en seis jornadas. La causa se debe a varios factores, reconocen jugadores purépechas. Es un conjunto de varios detalles, goles evitables, faltas de concentración. Al final de cuentas son cosas que terminan por afectarte, por mermarte y que a lo largo de la mala fortuna frente al marco que no nos ha venido nada bien. Creo que es un conjunto de todo eso. Muchas cosas, yo creo que hemos dejado de hacer cosas nosotros también, somos los principales responsables y creo que, como te digo, no hay otra solución más que nosotros. Nosotros somos los únicos que estamos dentro de la cancha, que damos la cara y que tenemos que sacar esto adelante. En tanto, la afición Monarca ha manifestado su descontento con el club y exige mejores resultados, a lo que jugadores entienden pero piden paciencia. Con la afición no hay nada que reclamar, al final de cuentas le agradecemos a los que apoyan, a los que critican también porque las críticas son bienvenidas y ojalá que les podamos responder pronto en la cancha. Lo que sí ellos tienen que entender es que a nosotros también nos duele y que no es que nos da lo mismo. No es lo mismo llegar a casa y haber ganado el partido que hacer tantas semanas o que no podemos ganar, no se disfruta. Así que nosotros también estamos en el lugar de ello. Cabe destacar que a pesar de los bajos resultados, los jugadores apoyan a su cuerpo técnico y esperan revertir su mala racha en su próximo partido contra Puebla en la jornada 7 del Clausura 2015. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.